1, 2, 3, 4 Otra noche en la cruz de la ciudad Tus diófonos luces Enciende la noche Y no estás aquí Y no estás aquí No es más Otra noche en la cruz de la ciudad Tus diófonos luces Enciende mi alma Y no estás aquí Y no estás aquí Y no estás aquí Y no estás aquí Otra noche de luz Enciende mi alma Y no estás aquí 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 Abrazo musical Y no estás aquí